Buen día a todos En lo personal me sentí bien Por suerte pude hacer un buen partido Como individual y también en la grupal Hicimos también un gran partido Por acá uno de los compañeros del plantea Ha tirado un pecado, se puede decir Y a tratar de aquí la conferencia de prensa Ocho dejando de lado esta situación brisueña Se ve un partido muy importante ¿Tenés sospechas? No, no, pero bueno, se tenía que vender algún día Me la van, me la van, me la van Puede ser, me la van Buen día, por qué no importa